Viernes de la semana 31 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio. Memoria de San Carlos Borromeo, Obispo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creador sempiterno de las cosas, que gobiernas las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada. Con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sea el primero a quien, agradecidas, se eleven nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Señor, ¿por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. De la segunda carta a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Del Libro de la Sabiduría. Favoreciste a tu pueblo, y para satisfacer su apetito, les proporcionaste codornices, Así, mientras los egipcios hambrientos perdían el apetito natural, asqueados por los bichos que les habías enviado, tus hijos, después de pasar un poco de necesidad, se repartían un manjar desusado. Pues era justo que a los opresores les sobreviniera una necesidad sin salida, y a aquellos se les mostrara solo cómo eran torturados sus enemigos. Pues cuando les sobrevino la terrible furia de las fieras, y perecían mordidos por serpientes tortuosas, tu ira no duró hasta el final. Para que escarmentaran, se les asustó un poco, pero tenían un emblema de salud como recordatorio del mandato de tu ley. En efecto, el que se volvía hacia él, sanaba, no en virtud de lo que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. Así convenciste a nuestros enemigos de que eres tú quien libra de todo mal. A ellos los mataron a picaduras, alacranes y moscas, sin que hubiera remedio para sus vidas, porque tenían merecido este castigo. A tus hijos, en cambio, ni los dientes de culebras venenosas les pudieron, pues acudió a curarlos tu misericordia. Los aguijonazos les recordaban tus oráculos, y enseguida sanaban. Para que no cayeran en profundo olvido y se quedaran sin experimentar tu acción benéfica. Porque no los curó hierba ni emplasto, sino tu palabra, Señor, que los sana todo. Porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Llevas a las puertas del infierno y haces regresar. Alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles. Les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. Este sustento tuyo demostraba a tus hijos tu dulzura, pues servía al deseo de quien lo tomaba y se convertía en lo que uno quería. Nieve y hielo aguantaban el fuego sin derretirse, para que se supiera que el fuego, ardiendo en medio de la granizada y centelleando entre los chubascos, aniquilaba los frutos de los enemigos. Pero el mismo en otra ocasión se olvidó de su propia virtud para que los justos se alimentaran. Porque la creación, sirviéndote a ti, su Hacedor, se tensa para castigar a los malvados y se distiende para beneficiar a los que confían en ti. Por eso, también entonces, tomando todas las formas, estaba al servicio de tu generosidad, que da alimento a todos, a voluntad de los necesitados, para que aprendieran tus hijos queridos, Señor, que no alimenta al hombre la variedad de frutos, sino que es tu palabra quien mantiene a los que creen en ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles. Les enviaste desde el cielo un pan ya preparado. Pan que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. Este es el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Pan que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. Del sermón pronunciado por San Carlos Borromeo en el último sínodo. Todos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente si queremos esta debilidad. Algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que sabe que se le demanda. Querría ser continente y vivir una vida angélica, como exige su condición. Pero no piensa en emplear los medios requeridos para ello. Ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las familiaridades dañinas y peligrosas. Algún otro se queja de que cuando va a salmodear o a celebrar la misa, al momento le acuden a la mente mil cosas que lo distraen de Dios. Pero éste, antes de ir al coro o a celebrar la misa, ¿qué ha hecho en la sacristía? ¿Cómo se ha preparado? ¿Qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención? ¿Quieres que te enseñe cómo irás progresando en la virtud? Y si ya estuviste atento en el coro, ¿cómo la próxima vez lo estarás más aún y tu culto será más agradable a Dios? Oye lo que voy a decirte. Si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que éste sea, no lo saques fuera enseguida. No lo expongas al viento. Mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor. Esto es, aparta cuanto puedas las distracciones. Conserva el recogimiento. Evita las conversaciones inútiles. ¿Estás dedicado a la predicación y la enseñanza? Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo. Procura antes que todo predicar con tu vida y costumbres. No sea que al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza. ¿Ejerces la cura de almas? No por ello olvides la cura de ti mismo, ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede para ti nada de ti mismo. Porque es necesario, ciertamente, que te acuerdes de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que te olvides de ti. Sabedlo, hermanos, nada es tan necesario para los clérigos como la oración mental. Ella debe proceder, acompañar y seguir nuestras acciones. Salmodiaré, dice el salmista, y entenderé. Si administras los sacramentos, hermano, medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si salmodias en el coro, medita a quién hablas y qué es lo que hablas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. Y así, hacerlo todo con espíritu de caridad. Así venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentamos cada día, ya que esto forma parte de nuestra condición. Así, tendremos fuerzas para dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás. Del sermón pronunciado por San Carlos Borromeo en el último sínodo. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Esto has de enseñar e inculcar. Sé modelo para los fieles. Si propones estas cosas a los hermanos, serás un excelente servidor de Cristo. Esto has de enseñar e inculcar. Sé modelo para los fieles. Del Evangelio según San Lucas. Decía también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Un día le llamó y le dijo, ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Entonces se dijo para sí el administrador, ¿Qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo, me reciban en sus casas. Llamó entonces a uno por uno de los deudores de su señor. Dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió, Cien medidas de aceite. Él le dijo, Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Después preguntó a otro, ¿Tú cuánto debes? Contestó, Cien cargas de trigo. Dícele, Toma tu recibo y escribe ochenta. El señor alabó al administrador injusto, porque había obrado con sagacidad. Y es que los hijos de este mundo, son más sagaces con los de su clase, que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Invoquemos a Cristo, que nació, murió, y resucitó por su pueblo, diciendo, Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva. Derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Conserva en tu pueblo, Señor, el espíritu que animara a San Carlos Borromeo, obispo, para que tu iglesia se renueve siempre y cada vez más transformada en Cristo, presente ante los hombres una imagen auténtica de su Señor, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.